Bye Bye Los Ejos con Francis Landigua Si vamos, vaya Sándate, sambille, de mi inspiración Sándate, sambille, de mi inspiración Para mis amigos hay que dar mi corazón Para mis amigos hay que dar mi corazón De mi corazón hay que dar mi corazón De mi corazón hay que dar mi corazón Para mis amigos ¡Hey! Pero que gusto, viejo duro ¿Que qué? ¡Ahí! ¡Muchas años! ¡Vámonos! ¡Oiga, diablo, gusto! ¡Quiero saludarlo! ¡Oiga, diablo, gusto! ¡Quiero saludarlo! ¡Demele un saludo! ¡Ay, a Negro y Gerardo! ¡Demele un saludo! ¡Ay, a Negro y Gerardo! ¡A Negro y Gerardo! ¡Ay, demele un saludo! ¡Sí! Y a Juan Basilio en Philadelphia Y a Winston Fernández Y a Noel Ferreira, mi hermano ¡Ay, a Severo! ¡Ale, Manuel! ¡Ale, Manuel! Dame a Guirma Díaz, esa tía mi amiga Dame a Guirma Díaz, esa tía mi amiga Damele un saludo a Luis y barriga Damele un saludo a Luis y barriga A Luis y barriga, ay que damele un saludo ¡Pero bueno, Americano! ¡Pero bueno, Francis, la antigua! ¡Ale, Manuel! ¡Ale, Manuel!